Pamela David, reconocida conductora de América TV y esposa del dueño del canal, ha experimentado una severa caída en el rating, generando inquietudes sobre el futuro de su programa estrella. El programa líder en audiencia, Desayuno Americano, ha enfrentado una baja significativa en las mediciones, colocándose en una posición desfavorable frente a sus competidores, que no logra captar la atención del público o hay aspectos más profundos que influyen en esta situación. ¡Gracias!